¡Wow! Estoy sorprendido que tantos de ustedes están interesados en este tema, señores. El video tiene... Yo dije, denle manito arriba. Estoy perdiendo la voz, señores, ya. Pero va a ser corto esto. Dije, denle manito arriba si querían ver más temas de los de Anonymous, si querían que yo me mantenga atento a eso. Y el video hoy tiene más de 30 mil manitos arriba. Muchísimas gracias. Yo me puse a investigar y encontré un video por ahí que muchos otros youtubers lo están poniendo como que es un video reciente de Anonymous, enviándole un mensaje a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Y lo que yo investigué, yo fui un poquito más allá y me di cuenta que el video, el mismo mensaje, está publicado con la fecha de abril 17 del 2020. No es tan viejo realmente, pero ya tiene más de un mes de que fue publicado. Y yo solo quiero presentar aquí y le quiero presentar los hechos. O sea, explicarles que el mensaje no es del todo nuevo, pero lo que dice todavía aplica a la situación actual. Yo fui a buscar en la página donde se publican todas estas noticias, en la página de Facebook, donde Anonymous publica todo esto y no encuentro ese mensaje en específico a la OMS. Y fíjense que hay un mensaje sobre lo de el UFO, el video del UFO que lanzó el Pentágono. Hay otro del plan de China, de conquistar el mundo y ahí es donde está el mensaje a la policía de Minneapolis, el video anterior que acabé de hacer. Pero me da curiosidad de no encontrar el mensaje a la OMS, ya que está publicado desde esta misma página. Fíjense que aquí ese nombre que ustedes están viendo ahí, que no se ve muy bien, es el nombre de esta página. Lo que quiere decir que sí fue publicado, pero por alguna razón, por alguna razón no está. Yo le quiero decir eso. Quiero que estén. O sea, quiero presentarle los hechos y dejar que ustedes lleguen a su misma conclusión. El video es fuerte. Vamos a verlo. Tiene muchos puntos que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y quiero saber su opinión. Yo en verdad es muy bueno verlo para saber la posición de Anonymous en frente a la OMS. Vamos con el video. En realidad, su legión a los gobiernos que apoyan a los gobiernos que apoyan a los que apoyan a los grandes financieros financieros ha puesto el mundo en grave peligro. La organización que se pertene a la OMS tiene muy importante responsabilidad, porque es confundida por la mayoría de la mayoría de la mayoría de la mayoría de la información. La organización que se pertene a la OMS se pertene a la OMS se pertene a la OMS, cuando este facto fue obvio a los científicos y jornalistas de la OMS que estaban siguiendo la historia y siguiendo la historia. Y si no se pertene a la OMS, la OMS se pertene a la OMS. Y la OMS acted como su mouthpiece, lo que la OMS se pertene a la OMS, lo que los gobiernos dijo que la OMS se pertene a la OMS. Y a la OMS, la OMS no se pertene a la OMS porque todos los gobiernos que la OMS se pertene a la OMS. Los gobiernos que la OMS se pertene a la OMS se pertene a la OMS. La OMS se pertene a la OMS. Ahora, no se pertene a los factos, pero puede ser probablemente causar miedo. Por los últimos meses, han insistido que este virus no era de aire, sin embargo de evidencia, incluido varios estudios científicos que esto era el caso. Ahora que todo el mundo está en la OMS, han finalmente admitido que este virus puede ser transmitido a través del aire, sin embargo de hecho que varios estudios científicos desde January confirmaron esto ser el caso. La OMS se pertene a la OMS, significa que no habrá suficiente para la población general. La OMS se pertene a la OMS, pero las OMS se pertene a la OMS, se pertene a la OMS, como la OMS se pertene a la OMS. No se pertene a la OMS, la OMS se pertene a la OMS, la OMS, la OMS, la OMS, y la OMS. De esta manera que Dios respete a la OMS y el Estado, aunque la OMS se pertene a la OMS se pertene a la OMS. either, and rarely does anything of value to actually help. In 2015, the World Health Organization admitted that they did a bad job at handling the Ebola epidemic in West Africa. In the Ebola outbreak, the organization actually made many of the same mistakes, including waiting too long before declaring a global health emergency, a decision which scientists later said, undoubtedly contributed to the unprecedented scale of the outbreak. After the failed response to the Ebola epidemic, the previous director general was replaced with Tedros Adhanom Ghebreyesus who is now the face of the organization. Tedros also has a history of corruption, which includes downplaying the severity of a cholera outbreak in Ethiopia when he was the country's health minister between 2005 and 2012. In addition to misleading the world about the severity of the virus, you have also encouraged the draconian measures that governments have taken to enforce quarantines. As the Chinese government was silencing doctors and locking them in quarantine for speaking out, Tedros and others praised its response and urged other governments around the world to take similar measures. Citizens of other countries, especially those in the Western world, thought that it could never happen in their neighborhood, but most governments seem to be taking the advice of the World Health Organization and have started to implement military-style lockdowns similar to those seen in Wuhan during the early days of the outbreak. We are anonymous. We are a legion. We do not forgive. We do not forgive. Expect us. Bueno, gente, eso ha sido todo por el mensaje a la OMS. Para mí el video es real. No solamente lo he visto en las páginas en español, sino que lo encontré en esa otra página. Es el mismo estilo que el mensaje a la policía de Minneapolis, analicé todo eso, analicé la voz, analicé los puntos que él dice. Estoy totalmente de acuerdo con el 100 por ciento de los puntos que dice. Tiene mucha razón la gente de Anonymous, ahora que uno se pone a pensar. Pero lo que me sigue dando curiosidad es por qué el video uno no se fue viral cuando lo lanzaron y dos por qué no está en la página de Facebook de Anonymous cuando el video hasta tiene la marca de agua de esa página de Facebook. Eso es lo que me da un poco de curiosidad. Vamos a seguir muy atento a estos temas debido a que me di cuenta que a usted le gusta mucho. Discúlpenme mucho trabajo el día de hoy. Estoy casi perdiendo la voz. Esto ha sido todo por este video. Si le gustó, destruye ese botón de like, dale like hasta que se ponga azul. Marciano Tech cierra sección.